Let's just be honest, let's just be real, you ain't got no good Yeah Este viene con cristal y a voz de frena Ey, entende que tu mente la agarra candena Porque la verdad que este siempre es drena Ey, para tu novia vergüenza ajena Ey, entende que puedo improvisar con la mente en este frecuencia Te puedo avisar, vos sos el cabello y te lo van a apalizar Porque mi destreza se puede analizar Pero no copiar, entende que te hayan que despertar Por eso puedes decir que te voy a matar Ey, entende que el estilo te va a matar Y tus cuellones lo muerto, lo muerto y te va a morir mal No sé qué estoy diciendo mal, pero Son su copia, te hayan esta intelectualidad Esta despeja, la versatilidad Para yo mirar siempre al centro No hay tiempo, pero yo te lo comienzo Bueno, es que estoy diciendo mal No hay tiempo, ¿Cómo va? Ey, Esteban, estás en el saldo Lo he hecho, me echamos de mierda No hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo O, 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 o Ah, sí, 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 sí Si quieres hacerlo, me parece traigo, que está brinco Me hablan de analizar, yo analizo tu rap, tiene mucho ritmo Esto es como lo hago mientras yo escribo improvisada Puedo serlo tranquilo, te cago a patadas La rima es obvia, yo me voy tranquila para mi novia Vos para toda la ranchada Te mando hasta la playa, vos me tomas bien Escuchame, porque yo hago bien tranquilo Te colocan naturalmente tranquilo al estilo Ya, estás siendo hueca como el otro Acordate como le fue al otro, me cambió el rostro Porque creía que le había ganado Pero te tocamos al cabezo, que está cagado ¡Ooooh! Acordate yo, creo, que bien ¡Vamos! ¡Vamos, abuela! 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 te voy a dejar un camino por él el pido loco de papá yo me voy entroflando a él me gusta la cabeza el sorriso a vos en la cabeza me he hecho la clave en la cabeza me padece de poderes miedo te de así arrumeando a mi amigo me importa un dedo porque vos sos el de Tecla clasificaste noveno y de te clasificaste de pedo yo me cuento y me voy a ir un buen juego y me voy a ir con la venta seguramente yo lo hago y voy llamando 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 Ese caso es que no tiene equipo Hago solamente que puedo decirlo motosun Medio de estereotipo Porque vos decís que Urra no tiene que soporte y no sentir Ey, entiende que puedo decirlo siempre así Oye, no es por estereotipo Ey, vos decís darle la vergüenza La vergüenza que vergüenza este tipo Ey, entiende que puedo decirlo ya Voy a disminuirlo a todo tu grupito Porque la verdad es que en esto vengo Y no se entienda Porque la verdad es que este siempre te concuerda Vos estás batallando acá Y está batallando con los ojos Y en una venda Teniendo que ustedes que puedo decirlo Que no, 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 no No, 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 no